Hola, muy buenas tardes chicas, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio mi nombre es Lissandra de por si tú aún no me conoces, por si es la primera vez que llegas aquí a Mundo Beauty Y bueno chicas, el día de hoy me viene llegando pues mi cajita de Fuller Y recuerden que mis cajas no son las grandes cajas, ni de Arabella, ni de Abón Porque pues realmente chicas, solamente utilizo lo de Arabella, lo nuevo, porque ya tengo muchas cosas de Arabella Ya no tengo por qué hacer la compra tan grande y compro lo que más me llama la atención Y de Fuller realmente también lo que me llama la atención chicas Y me acabo de poner Serine Spray y se me olvidó este, ahorita se los voy a mostrar Pues yo estuve pidiendo esto así de chiquito Abrí la caja antes porque este, la coordinadora me dijo que checara si venía mi perfume, si no para meter reporte Porque estaban viniendo cajas que no venían, que no venían, que no venían la promoción del perfume gratis Por haber pedido tres fragancias chicas Y bueno, el primero que sale es este primer que es un fijador de maquillaje luminoso Chicas, este contiene brillo Ok, ¡ay! están bien bonitos los brillos chicas A ver, ¿saben qué? ya me apliqué fijador de maquillaje, me apliqué el de Tattoo Mark Me gusta mucho pero ahorita nada más quiero ver qué tantos brillos deja Y no tanto la fijación porque el de Tattoo Mark si me fija, me deja muy bien Pero vamos a estar viendo A ver si me dejó brillos Y pues ya en, ok ¿Qué creen? Si deja brillitos así como que uno ¡Oh! dejan muy bonitos los brillos Deja brillitos así como si te hubieras aventado polvito de áradas Pero no en una cantidad excesiva chicas Deja unos brillos muy muy bonitos Preciosos quisiera decirles Pero vamos a estar probándolo Porque aquí ya le estoy leyendo que el segundo ingrediente es alcohol Entonces lo voy a estar probando por separado Y ya les estaré diciendo Lo que sí es que sí me gustó los brillos que deja Y en este dice biojoven aclarante Esta me estuvo llegando de multiplicador Chicas Esta me estuvo llegando que es una cremita Para el contorno de ojos Esta no sé qué prometa Este dice que te ayuda a mejorar visiblemente la apariencia de esta área Entonces me espero y me guste Porque productos de línea de ojos tengo Pero lo vamos a estar probando Eso sí me gustan chicas Y por supuesto que me iba a estar pidiendo los kiss Yo pedí tres y me llegó uno de regalo Yo en este caso pedí estos dos Estos dos chicas Y este Así lo estuve pidiendo Y pues me llegó de regalo este Y ya los estuve probando chicas Ya hice trampa Porque esto me llegó el día de ayer Abrí la caja y agarré dos Entonces ya estuve haciendo trampa Ya un aroma Aquí traigo mi factura chicas Y pues me llegó mi catálogo De Fuller Este es el El campaña 16 Voy a ver qué voy a estar pidiendo Me llegó mi Mi catálogo de Descuentos Que la verdad nunca entro Mi folleto de este Y me estuvieron dejando Mi catálogo número 15 chicas Porque Recuerden que yo no pedí Pedido la campaña pasada Entonces no me llegó Este Folleto Y bueno chicas Este fue mi mini pedido De Fuller Espero que les guste Por supuesto Que ya comía ansias Por estar probando los Kiss Y por supuesto Que le vamos a hacer reseñita Porque ya los estuve probando chicas Y bueno Yo me despido No sin antes Invitarlas a que Si el contenido de este canal Les agrada Me regalen su like Su comentario Y su suscripción Y también No se les olvide Dejarme su comentario En la parte de acá abajo Si ustedes pidieron O no Los productos Si les llamó la atención Este producto Y si también Ustedes ya usaron Esta cremita Que me den sus recomendaciones A ver que tal sale Y bueno chicas Hasta la próxima Bye Bye